¿Para que subimos por acá? Ahí viene el doctor Bedoya y el doctor Sardón. No, espérate, no. No, espérate. No, espérate. Gracias. Aplausos. 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 Que se libres, que se libres, que se libres, que se libres por siempre los Dios. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus lumbres el sol. Pero vemos en gran momento que bendimos, que bendimos, que bendimos al Dios del Paco, que bendimos al Dios del Paco, al Dios del Paco. Somos libres, que seamos, que se libres por siempre los Dios. Y ante el Señor, que se libres por siempre los Dios. 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 ¡Viva! 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 Tomen asiento, por favor! ¡Viva! Palabras del señor presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini. Señores magistrados del Tribunal Constitucional del Perú. Señor doctor Luis Bedoya Reyes. Señor cardenal Juan Luis Cipriani. Señores congresistas. Señores ex magistrados del Tribunal Constitucional. Señora rectora de la UNIFE, Carmen Alarcón. Señores regidores. Señores representantes de las Fuerzas Armadas. Señor presidente del Partido Popular Cristiano. Don Alberto Bengolea Delgado. Señores del personal administrativo y jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Público en general. Señoras y señores. Tenemos el honor en el Tribunal Constitucional del Perú de contar con la presencia del doctor Luis Bedoya Reyes. Un joven centenario como el mismo ha bautizado a sus primeros cien años de vida. Le auguramos largos años con gran calidad de vida. Bienvenido doctor Luis Bedoya Reyes. Bienvenido. Bienvenido a este alto tribunal que tiene como predecesor al Tribunal de Garantías Constitucionales. que fuera creado por la Constitución de 1979. Que ha sido reemplazado por nuestro actual Tribunal Constitucional en la Constitución de 1993. Bienvenido a este alto Tribunal de la Justicia Constitucional peruana. de la defensa de los derechos humanos y de la defensa de la primacía normativa de la Constitución. La Constitución de 1979 y la de 1993 consagraron una filosofía eminentemente humanista. En el preámbulo de la Constitución de 1979 se afirma creyentes en la primacía de la persona humana. Y en que todos los hombres iguales en dignidad tienen derechos de validez universal. Anteriores y superiores al Estado. Y en su artículo primero se postula que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. La que todos tienen la obligación de respetar y proteger. La lógica que inspira la Constitución de 1993 es la misma de su antecesora, la Constitución de 1979. En la que usted participó como el segundo constituyente que obtuvo la más alta votación electoral. Sus aportes a la elaboración de la Constitución y el espíritu social cristiano tienen la impronta de su pensamiento y de su liderazgo. Usted, doctor Luis Bedoya Reyes, formó parte del poder constituyente que elaboró una gran ley de leyes en el momento de transición del gobierno militar de las Fuerzas Armadas al gobierno civil. Luego de 12 largos años de dictadura. Usted, doctor Luis Bedoya Reyes, es un extraordinario ejemplo de vida. De longevidad creadora y creativa. De vida consagrada al Perú en todas las circunstancias y sobre todo de desprendimiento. Porque usted, cuando le correspondía, supo postergar aspiraciones personales legítimas por el bien de nuestro sistema democrático. Los cristianos sabemos que siempre hay que hacer algún sacrificio por el prójimo y por el bien común. Y usted supo hacer esos sacrificios personales por el bien de nuestra patria. Tenemos en el Tribunal Constitucional el privilegio de contar con su presencia. La presencia de un protagonista de la política peruana del siglo XX y de las dos primeras décadas del siglo XXI. El siglo XX, del final de las guerras mundiales y del totalitarismo y del gran avance de la sociedad humana civilizada que aprueba la declaración universal de los derechos humanos. Que ha permitido que más de una tercera parte del mundo se aleje del holocausto, del genocidio y de la intolerancia extrema. De otro lado, es usted protagonista del siglo XXI. De la modernización digital, del internet, de la globalización, del mercado mundial, la revolución científica y tecnológica, la independencia y libertad de la mujer, el siglo de las ciudades en las que vivirán al finalizar el siglo, más de 80% de la población mundial que supera los 10 mil millones de habitantes. Es usted, doctor Luis Bedoya Reyes, actor, protagonista y cronista comprometido de ambos siglos. Y en los dos ha destacado con creces, ayudándonos a los peruanos a encontrar salidas a nuestros enormes desafíos. Usted, doctor Luis Bedoya Reyes, es protagonista de real compromiso ético, desde la ética cristiana católica y cronista acucioso, fino, inteligente de los nuevos desafíos de los seres humanos en un mundo de acelerados cambios en los que las nuevas ciencias y la innovación tecnológica nos llevan a confines jamás imaginados. Por ello, es perfecta la definición de joven centenario, porque actúa usted como un joven interesado buscando respuestas a las preguntas claves del hombre que propusiera Manuel Kant. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre? Preguntas que buscan respuestas en la filosofía, la ética, la religión, la antropología y la historia humana. Esas preguntas están en sus conferencias, entrevistas, libros, comunicados e intervenciones en la constituyente de 1978-1979. Usted ha buscado responder con honestidad y honradez intelectual. Sus respuestas están enmarcadas en su calidad de historiador, de hombre de derecho y de la política como ciencia, técnica, pasión y arte al servicio del buen gobierno de la patria. Pocos hombres con los años acumulan tanta sabiduría. Para los peruanos que lo queremos y admiramos, tiene usted la oreola del sabio y como tal humilde. Porque el peor pecado y la peor debilidad del ser humano reside en la vanidad, el narcisismo y la egolatría que nos ciegan. Nos hacen intolerantes, impermeables a la crítica y nos cierran a la capacidad de escuchar y dialogar. Algo más, como toda persona sabia, no ha perdido usted nunca el sentido del humor tan indispensable en casi todas las circunstancias. Es usted el joven centenario comprometido con el Perú, que se hiergue como paradigma para todos los peruanos. En este homenaje quiero destacar el carácter y la personalidad multidimensional del doctor Luis Bedoya Reyes, por las distintas vocaciones que fue ejerciendo con brillantez en una vida intensa, historiador y de los mejores. Abogado y de los mejores. Profesor de escuela secundaria y de los mejores. Profesor universitario y de los mejores. Conferencista y de los mejores. Líder democrático y de los mejores. Miembro de número de la Academia Peruana de Derecho. Presidente fundador del Partido Popular Cristiano. Ministro de Justicia. Brillante alcalde de Lima y miembro de la Asamblea Constituyente. Usted, doctor Bedoya, vivió enfrentar a una dictadura que cerró las puertas de la democracia durante 12 años, que generó un atraso, corrupción e impidió que una generación de peruanos brillantes con la coerción y la fuerza no pudieran gobernar a nuestro país para lo que estaban preparados. Otra hubiese sido la historia actual del Perú si no se hubiese cancelado la libertad y la democracia y no se hubiese impedido la participación de varias generaciones en la política peruana. Es verdad que hay buenas noticias para el Perú en términos de la política peruana. Con una mirada optimista podemos decir que esta promesa de la vida peruana de la que hablaba el maestro Jorge Basadre, que desde el año 1980, prácticamente cuatro décadas, se han realizado elecciones municipales ininterrumpidas y democráticas para elegir alcaldes y regidores. Igualmente vamos a tener dos décadas eligiendo gobernadores regionales y estamos cumpliendo una sucesión presidencial desde el año 1995 sin ruptura del hilo constitucional, resolviendo todos los conflictos políticos dentro y en el marco de la Constitución. Con un presidente renunciante, un gobierno constitucional transitorio del presidente Valentín Paniagua, que convoca elecciones libres y justas transparentes, tres presidentes que cumplieron igualmente su mandato, un presidente renunciante y un vicepresidente en ejercicio, pero todo ello sin golpe de Estado y sin romper la Constitución. Si somos algo optimistas, podemos afirmar que hay señales de que hemos aprendido. El Perú, en forma inédita, transita por un cuarto de siglo en democracia. Es cierto también que nuestra democracia es débil y las instituciones están debilitadas y que cuatro de nuestros expresidentes constitucionales están acusados de corrupción, pero existe el afán de nuevas generaciones de peruanos promos, esforzándose por fortalecer las instituciones, porque no hay garantía de progreso en un país sin instituciones y sin partidos. El Estado peruano está penetrado por la corrupción, lo que no solo es inmoral, sino que socava la existencia misma de la sociedad peruana al debilitar la confianza que es el fundamento último que une a los ciudadanos de un país. Deseo resaltar que usted, en los seis años de ejercicio del Gobierno Municipal, no fue denunciado ni juzgado ni cayó sombra alguna sobre su gestión, construyendo obras que han dejado un legado imperecedero para Lima, obras que no se caen, obras que no se agrietan, puentes que no se desploman y vías que se construyeron sin onerosos y sospechosos peajes. Es importante para el Perú hacer grandes esfuerzos por constitucionalizar la vida nacional, empezando por los líderes, por las instituciones fundamentales y de la sociedad. Faustino Domingo Sarmiento, educador, filósofo y presidente argentino en el siglo XIX, fue muy claro al afirmar que si en democracia el pueblo es soberano, entonces tenemos que educar respetuosamente al soberano. Habrá un verdadero fortalecimiento del sistema democrático y de las instituciones de nuestro país si todos seguimos el camino trazado por usted, doctor Luis Bedoya Reyes. Nunca antes los ciudadanos han escuchado y leído en los medios de comunicación tantos conceptos sobre el Estado. Hemos llegado a un punto de quiebre como Estado y como sociedad. Este punto de quiebre es la gran oportunidad para realizar renovaciones, cambios, modernizaciones que superen los antiguos y atávicos traumas que golpean a la sociedad peruana. En esta promesa de la vida peruana tenemos un desafío en el que usted siempre con optimismo de fe y vocación cristiana y social cristiana ha sabido enfrentar con sus sabios consejos y propuestas de soluciones. Es usted inteligente no solo porque investiga, estudia y se expresa con rigor, sino porque sabe escuchar. Tal vez escuchar, comunicarnos, respetar al otro, saber que el otro existe y que merece nuestro mayor respeto es un aspecto que debemos incorporar de manera urgente y categórica en la vida peruana. El filósofo Emanuel Levinas nos habló de ser para el otro. Nos habla de la cercanía hacia el otro, no para conocerlo en una relación cognoscitiva. Nos habla de la existencia del otro como una relación ética, porque el otro me importa, el otro me afecta, porque el otro vive en comunidad conmigo. Al otro, yo no lo he escogido, está allí conmigo en el mundo, en la sociedad, porque el ser humano vive en sociedad. Esta idea de la existencia del otro en nuestras vidas es la sustancia que explica nuestro respeto al otro. En algunas medidas, soy responsable también del otro. Mi yo, mi propia existencia, está condicionada por el otro y mi propia libertad y por ende mis derechos existen tomando en consideración la libertad y los derechos del otro. En el país tenemos que volver a la idea de la existencia del otro, como un compatriota, como la persona que ocupa el mismo territorio, que posee la gran identidad peruana sin haber perdido su identidad local o regional, étnica y cultural. Tenemos que aprender a tratarnos con respeto, escucharnos, aprender a tolerarnos y buscar comprendernos formando una verdadera comunidad peruana en el respeto de las particularidades del otro dentro de una sociedad unida por valores fundacionales y fundamentales. En el mundo actual se afirma con frecuencia que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Esta idea popular no está lejos de la verdad porque existe, junto a sentimientos morales altamente positivos, una tendencia autodestructiva, ya sea por desesperación política, de proyectos subtópicos extremistas o ya sea por problemas de salud mental que nos conducen a una confrontación cotidiana permanente de alto contenido autodestructivo. Deseo resaltar esa vocación de usted, doctor Luis Fedoya Reyes, sobre la gradualidad de los cambios. Las sociedades evolucionan. El camino de la sociedad humana es la evolución materializada a fines del siglo XX y en las dos primeras décadas del siglo XXI. En la innovación, los cambios permanentes, las mejoras continuas, la búsqueda consciente de mejoramiento de las cosas de manera paulatina, paso a paso, tal como nos enseña la historia. Pero en la historia se instaló la utopía de la revolución, idea que trajo enormes consecuencias para la vida humana porque la excepción de la gran revolución francesa que trajo libertad, democracia, igualdad, soberanía popular, declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, se convirtió en una idea de que el único camino para redimir y resolver los problemas de la sociedad humana eran las revoluciones que de utopías se transformaron en distropías por el enorme daño causado a la humanidad. Usted, por su formación social cristiana, enseñó con el ejemplo la importancia de la evolución, de los cambios sucesivos, de la gradualidad de los cambios, de las modernizaciones, de las innovaciones, lejos de los saltos al vacío, que producen retrocesos colosales y lamentables para la humanidad, pero que además afectan a todos porque en esta idea desdichada de utopías que se manifiestan con el tiempo como distopías, debilitamos las instituciones, las volvemos conflictivas, las destruimos desde adentro en el afán de cambiarlo todo, cuestionarlo todo, revolucionarlo todo. En la disyuntiva que se abrió en el Perú en los años 20 y 30 del siglo pasado, estuvo usted presente también el pensamiento de don Víctor Andrés Belaunde, su ilustre o un ilustre social cristiano que puso los cimientos de una visión de centro, alejada de los extremismos que han tenido atenazado al país durante décadas, moviéndonos en falsas disyuntivas destructivas. Ese antecedente lo alcanza usted y usted lo continúa en su juventud, en la organización católica y en la Unión de Estudiantes Católicos. Usted ha sido parte de ese camino de centro democrático tan importante para la humanidad y para el Perú y su futuro. Ese camino de centro democrático en el que además de Víctor Andrés Belaunde, estuvieron los expresidentes elegidos por el Frente Democrático, el doctor José Luis Bustamante Rivero, del cual fue usted secretario, luego asesor, consejero y finalmente abogado defensor al presentar el habeas corpus en el año 1955, que pudo permitir el retorno a la patria. Estamos en un momento en que el Perú demanda sensatez, equilibrio, armonía, diálogo razonado, liberado de prejuicios, sospechas e intolerancias. Tenemos que recuperar la confianza y empezar a dialogar y acordar entre todos, como usted siempre lo ha enseñado. No podemos taspar el sol con un dedo. La corrupción avanzó y penetró las instituciones como un mal supurante. Siguiendo el ejemplo de su trayectoria, todos tenemos que actuar con decisión y coraje. Bajo el mandato de la Constitución, la defensa de los derechos humanos y el debido proceso para hacer la lucha contra la corrupción, una lucha victoriosa e irreversible y las instituciones que salgan fortalecidas. Sin duda, usted forma parte de una generación histórica que tiene que ser revalorada por su permanente afán de superación profesional, académica y política, no manchada por la corrupción y los escándalos. Tenemos la obligación de recurrir a esa generación de profesionales y amantes del derecho y de la justicia con el fin de que nuestro país avance y salga del estancamiento en la construcción de una vida social más civilizada. Un Estado constitucional y ciudadanos que hagan suya la Constitución y las leyes para, de esa forma, avanzar en el cumplimiento de la promesa peruana que usted tantas veces ha señalado siguiendo al maestro don Jorge Basadre. Quisiera finalmente resaltar al hombre dedicado al derecho y a la justicia. Usted tuvo una importante participación en el Congreso Constituyente o, mejor dicho, en la Asamblea Constituyente que aprobó una carta magna y que puso fin al llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Sabemos por sus memorias y entrevistas que su partido, a través de sus brillantes constituyentes, tenía un proyecto de constitución que había desarrollado durante años el doctor Roberto Ramírez del Villar y que se puso en debate distribuyéndose cada uno de los capítulos correspondientes en las comisiones de la Asamblea Constituyente. Esta Constitución fue aprobada y fue una vez más de las avanzadas. Tomada como modelo para otros países, la nueva Constitución de 1993 recoge muchos de los avances consagrados en la Constitución de 1979. Firmada por don Víctor Raúl Aya de la Torre en las últimas horas de su vida. Resultado de una actitud magnánima de usted, tanto en el momento final con la firma de la Constitución como en el momento inicial en la propia instalación del Congreso Constituyente cuando usted, alejándose de los cantos de sirena, decidió apoyar al líder del Partido Aprista del Perú como presidente de ese Congreso o de esa Asamblea Constituyente por ser el líder más votado. Usted fue el segundo líder con mayor votación y había recibido la invitación para presidir el Congreso, lo que no aceptó por sentido de honor, del deber, de la responsabilidad, el respeto y el compromiso con nuestra amada patria y con la votación ciudadana. Eso se llama desprendimiento y cumplimiento del deber tan necesario para recuperar nuestro país. Doctor Luis Bedoya Reyes, es relativamente fácil comenzar un discurso en el que se le rinde homenaje, pero es difícil terminarlo porque muchas ideas quedan fuera ya que en un personaje como usted de vida tan intensa, vasta, rica y ejemplar, requeriría no una, sino muchas ceremonias y homenajes. Puedo decirle entonces con orgullo que este Tribunal Constitucional del Perú, reunido hoy, 24 de abril del 2019, se pone de pie para aplaudirlo y rendirle un homenaje merecido como preclaro peruano que ha vivido que ha vivido como preclaro peruano que ha vivido y vive en los dos últimos siglos, el 20 y el 21, en los que es protagonista y estoy seguro en los años que vendrán porque también mientras usted siga amando la vida, la vida lo seguirá amando y protegiéndolo. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el señor Presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Bluma Fortini, entregará una placa conmemorativa al doctor Luis Bedoya Reyes. Quisiera significar, doctor Luis Bedoya Reyes, algo muy importante. nosotros tenemos una máxima condecoración que es la condecoración José Faustino Sánchez Carrión, que se la dimos ya hace algún tiempo. Y es inédito en la historia del Tribunal que a un personaje que ha recibido esa condecoración el Tribunal le vuelva a dar un reconocimiento, pero usted se lo merece. Por eso, voy a entregarle con gran gusto esta placa recordatoria que dice lo siguiente. Con ocasión del centenario de su natalicio y en mérito a su destacado y ejemplar proyecto de vida, trayectoria, profesional, política y en defensa de la democracia y del Estado de Derecho. y su invaluable aporte al fortalecimiento del Estado constitucional peruana, le otorgamos este presente para que quede como un recuerdo de nuestro reconocimiento. un saludo. Gracias. Comenzaremos por el fin. Comenzaremos por el fin. En verdad, cuando me avisaron que iba a ser distinguido en forma excepcional, pensé, ¿qué ha pasado si ya hace varios años que tengo la entrega de la condecoración única y máxima que este tribunal confiere? Grata sorpresa. Claro está que esto vale por sí mismo y hay que hacerlo valer. Pero viene después de un discurso que es todo un mensaje. yo imaginé en determinado momento que era una gentileza distinguirme bueno, cumplió 100 años y mírenlo que todavía camina. Y la verdad es que el nombre ese de joven centenario no es idea mía. Así aplaudían en la Universidad Católica los alumnos de la Facultad de Letras que me habían pedido una conferencia y que como en esta misma sala vivían preocupados de que no me fuera a caer al caminar. Grande fue la sorpresa de ellos cuando llegué tranquilo por mis propios medios y cuando me senté para hablar costumbre que no tengo imaginaron que iba a sacar papeles ahora tampoco los voy a sacar. Impresionados uno de los muchachos al final de la actuación en que vieron sus gritos junto con sus aplausos me miró así a la cara y me dijo algo que yo estaba buscando qué libro qué nombre ponerle a mi libro que era mi autobiografía oh sorpresa el chico dijo mirándome a la cara joven centenario sabía que ya tenía que cumplir los cien años y me vio extrañado de que no estaba en fin cuchufleto me encontraba bien y podía perfectamente dirigirme a cualquier auditorio tomé entonces la idea de este joven que no sé quién será y decidí ponerle ese título a mi autobiografía joven centenario pero presidente creo que usted va a alcanzar algo parecido claro claro que lo mira no su vecino no su vecino que él solo con su sola presencia impone su edad sino el que está contigo contiguo con ese rostro juvenil campeón campeón en natación campeón en no sé cuántas cosas gran experto en un mundo de conocimientos y este historiador y crítico se reúne cualquier cantidad de años y está más canoso que el del otro extremo y los que se han retirado y que están aquí sentados recordando sus viejos tiempos y extrañando su propia presencia bienvenido a ese sitio yo estoy un poco vinculado a este tribunal este tribunal nació después de un proceso histórico extraño y mudo ¿por qué? hay o había una norma en el código civil de 1936 era el numeral 21 en numeración romana estaba en el preámbulo del código y decía entre cerca de 60 declaraciones de alto valor doctrinario y principista una cosa más si hay contraposición entre una norma constitucional y una nueva norma legal primará la primera defensa de la constitución como sostén y soporte de un estado jurídico procuraron las dictaduras ver cómo sepultaban ese principio y parece ser que casi al término del gobierno militar del año 63 cuando se dicta por un conjunto de juristas la ley orgánica del poder judicial a la luz del sistema democrático los términos que correspondían a esa norma fijada como 21 la habían cambiado en el texto con el objeto de crearle una situación prácticamente de incomprensión nos dio entonces a muchos conocimientos tomados de este caso que consistió en ver cuál era la sustentación de los defensores anónimos de esta norma y entonces aprendimos que la gente más notable en el campo del derecho se levantó para defender esa norma que fue distorsionada me tocó ser ministro de justicia en el gobierno de Belaunde cuando todos estos hechos se conocieron ¿quién era el pionero defensor de la norma que siempre fue ignorada o incumplida? un hombre que ocupaba en ese momento el decanato del colegio de abogados ya ven se me hizo nube cuando se me cruza algo borro con la memoria lo que quiero decir ya me vendrá un hombre prominente en el campo del derecho Félix Navarro ya ven la mente se hace luz Félix Navarro era muy joven y ya ocupaba el decanato del colegio de abogados y era un defensor terco porfiado pero noble y entregado del estado de derecho yo ya había escuchado a este hombre a quien respetaba porque era un hombre mayor que yo don Félix me ayudó me ayudó cuando asumí la defensa del presidente José Luis Bustamante y Rivero a quien no dejaban regresar del extranjero los dictadores habían encontrado un sistema muy simple decretaron aquí como en otros países para retornar al país también se necesita visa entonces todo el que viajaba al extranjero tenía que buscar al cónsul del Perú para que con orden del gobierno y autorizados por él le pusiera la visa que lo habilitaba para regresar al Perú don José Luis estaba en Suiza pidió visa el cónsul la atendió con mucho respeto y le dijo tengo la obligación de consultar al gobierno no se puede extender una visa de retorno sin la autorización del gobierno peruano pasaron las semanas y los meses y no llegaba la autorización esto lo habían hecho no por primera vez lo hicieron con todos aquellos que no deseaban que retornaran don José Luis un hombre de derecho un hombre que realmente me decía el respeto y a veces la admiración de mucha gente constreñido a vivir en Suiza porque el gobierno peruano no le extendía una visa de retorno para mí que era simplemente un abogado joven me extrañó don José Luis me designó su abogado y yo me quedé lelo de donde claro que había trabajado a su lado pero don José Luis además de ser un gran abogado y un extraordinario jurista tenía como amistades al mejor cuerpo de abogados que se podía exhibir en el Perú me quedé extrañado claro que creo que hasta me puse petulante ante semejante distinción y desde entonces me han clavado el remoquete de que era pintón pero excesivamente engreído conmigo mismo la verdad es que yo era modesto y disimulaba con una cara sonriente los temores que podía tener pero lo cierto es que a poco me di cuenta que don José Luis tenía su razón el caso de su retorno no era jurídico porque era político político no querían que viniera y Esparza Sañarto el director de gobierno después hecho ministro de gobierno declaró el doctor Bustamante no regresa ni regresará al Perú porque esa es la voluntad del gobierno cumplida a través del ministro de gobierno él era ministro había una ley de seguridad nacional conforme a la cual se había creado en el Perú este sistema de la visa de retorno no había necesidad no había de deportar simplemente bastaba ver cómo se conseguía el viaje del adversario y una vez que estaba afuera ya no podía regresar no tendría nunca visa para retornar normalmente al Perú y si entraba de fraude tendría que ser cogido y colocado donde correspondía el problema entonces no diré que era policial pero era político no era jurídico todo el mundo en el mundo de los abogados conocía la ley pero no la práctica esta práctica se puso de moda en varios países el modelo originario lo tuvo el Perú Espasa Señartu era el autor de la fórmula la verdad la verdad es que me empeñé en defenderlo pero yo estaba solo entonces los recursos que escribía los consultaba con un pequeño círculo de amigos de Don José Luis quienes me daban su anuencia era lo único que tenía como posibilidad de control la otra recurrir al decano de la facultad de derecho que era nada menos que un ex ministro de Bustamante José León Balandearán notable jurista donde había yo practicado mi profesión de manera que tenía mucha cercanía con él y le pedía además un informe técnico que diera el colegio de abogados lo cierto del caso es que el día del informe tenía una multitud en la sala donde estaba viéndose el caso me encontré con gente que yo no conocía y que no era gente del gobierno que me recibió con aplausos me llené de fortaleza e hice la defensa muy simple razonando conversando conversando como acá sin proclamar ni discursear ni discursear razonando pero por supuesto no tenían oídos para escucharme porque la decisión ya estaba tomada y así fue el pueblo la gente se sublevó ante tamaño abuso los periódicos los periódicos habían publicado todos mis recursos estaban enterados y sabían que era una causa noble pero que sobre todo Bustamante era un hombre que estaba siempre ceñido a la ley que no era ni remotamente un peligro y en ese tiempo felizmente no existía como ahora te cojo y te encierro primero y después discutimos no y caigan en la redada culpables pero también inocentes como indemnizarán a los defensas a los decentes cuando cumplan sus 36 meses de cárcel y los pongan libres porque no había motivo menuda indemnización la que tendrá que sufrir el gobierno por el daño moral pero retornando a lo nuestro se armó desde entonces la necesidad de pensar como constituíamos estado de derecho y como prevalecía la constitución como disponía el numeral 22 del título preliminar del código civil y ahí se pusieron a trabajar las gentes vino esta defensa que terminó a don José Luis y el panorama político iba cambiando rápidamente cuando le tocó el gobierno a Fernando me nombró su ministro de justicia voy a sentarme porque no puedo hablar ya sentado ¿no ves ya? las piernas también claudican me voy a sentar pero tengo que estar cerca descansa la pierna y mejora la palabra yo estaba muy orondo como ministro de justicia en el primer gabinete en su primer gobierno que tenía Fernando de la honda de terri me cayó mi decano mi decano de la facultad de derecho y me dijo recuerda usted que al de ter sentencia haciendo prevalecer una norma persecutoria frente a una norma constitucional invocaron que la ley no acompañaba a ese artículo o disposición número 22 que era simplemente la expresión de una aspiración no hay mandato no hay ley no hay fórmulas en esa como las 60 fórmulas que acompañan a ese título preliminar para poder cumplir en consecuencia como jueces tenemos que aplicar la ley y la aplicaron el salto como he dicho fue la protesta y la elección también fue grande porque había gente honesta pero con miedo cumplía con órdenes no se enfrentaba a un gobierno y tenía que buscar la explicación y el sustento de la resolución que se tomaba y así fue ¿cuánto les duró? una semana y media la protesta fue tan grande que Odría que en ese momento era el dictador de turno tuvo que hacer regresar a don José Luis Bustamante pero los señores vocales de la corte de la corte suprema recién conocieron que tamaño tenía la dimensión de su orgullo de su conocimiento y de su honor no no distinguían nada cayeron en descrédito y se hizo lentamente una conciencia de que el orden de derecho tenía que sustentarse en el respeto a la constitución de la república fue así como nació en el congreso constituyente que dejó la dictadura militar precisamente manejada dirigida por el general Francisco Morales Bermúdez Francisco Morales Bermúdez muy caballeroso pero cuando después de convocada la constituyente prácticamente había de iniciar sus trabajos le preguntó un periodista muy bien y si la constituyente no se somete no se somete a las normas del gobierno que usted preside que ocurre lo disolvemos con lo cual destruyó lo mismo que decía saltamos todos allá de la torre el que habla todos los partidos políticos y pasamos a la elección de la constituyente y no pasó nada pero ya en esa constituyente la constituyente que terminaba en un año el trabajo de la constitución la constitución del 79 que calculadamente se había hecho convocando a una asamblea más que legislativa creadora del sistema jurídico de derecho porque el año 79 debía ser esperado con mucho recelo y con mucho cuidado no se pusiera jactancioso el triunfador del siglo anterior así cumplimos y fue en esa asamblea en una de sus últimas sesiones que se creó el tribunal defensor de las garantías constitucionales esta institución nació de esa voluntad me tocó ser uno de los dirigentes en esa asamblea constituyente por eso cuando me llamaron por segunda vez diciéndome que iba a tener un premio dije carajo estos se han acordado de que yo intervite presunción de tonto pero eso sí me enfundé muy bien pensando que venía y veo que es una lindura de recuerdo para quien quiera que lo reciba en el futuro muchas gracias querido amigo nos vincula una amistad de mucho tiempo además ha sido del partido aviso espontáneo pero yo me he sentido en la gloria y ustedes dirán ¿este tío vale tanto? o simplemente es pura pinta no ya ven que me llevo un recuerdo un recuerdo muy honroso y muy agradecido gracias a ustedes por haber estado un recuerdo muy abrazo y muy agradecido con un recuerdo El Tribunal Constitucional agradece su gentil asistencia. La ceremonia ha concluido y los invita a compartir un ágape aquí mismo en el salón principal. Muchas gracias por venir. Gracias.